Música Bueno, aquí estamos los Agustinos, Andami, ¿qué tal? Precioso ¿Verdad? El hotel es una maravilla Yo creo que le habrá dado un sitio Y gracias por invitarme Ah, no, pero no te han dicho que tienes que pagarlo todo a la final Ah, bueno No, no, pero es un sitio Yo hace mucho, señor, vine aquí conmigo Un sitio apogedor Sí, tío, gracias Es una joya El lugar Está fundado en el 1300, no sé qué Y ha sido un montón de cosas Sí, ya no sé, mucha Hasta colegio Luis, director de la bodega Luis Martín en la puerta Venía aquí con el que de pequeño Sí, de pequeño Ha sido de todo multifuncional Esto es para descansar, viajarse Nada de esos típicos hoteles Que ya sabemos Que ya sabemos, ¿no? Que son de brillísimos Todos nos han De vinil Están en la Rioja Ponlo tranquilo Están en las bodegas Estas putas preciosas que hay En la Rioja y aquí En la Franza Que toman de ahí por vino A la pancilla Luis, por cierto, brindemos Te ha gustado la bodega, ¿no? Muchísimo Muchísimo Y luego la gente Pues, oye, un día precioso Mañana ya veremos A ver qué día Ya hablaremos ¿Tienen parigo a que llueva? O sea, alguien de Durango Que si no lo digo Lo de Vivao Ya me ha corregido Alguien de Durango Asustado con la lluvia A jugar al gol Pero A ver, los ingleses Los escondes Se les dice eso Dices eso Y se descojona A mí la lluvia No me importa jugar Lo que pasa es que es una pena En verano Que vas a jugar En un campo Que te va a gustar Y que esté lloviendo O sea Es una pena A un buen tiempo Que no llueva Me disfruta Yo llamo a la madre A ver, a 40 grados Tío O sea, aquí no son Extraordinarios Bueno, pues encerrado Sabete que estará ahí Vamos luego Ya sabes Y estamos casi A nada A nada Pero bueno Vamos a ver Cuéntame cosas tuyas Que tienes de proyectos Por delante Y que quieres hacer Tienes Tienes un Directivo Sí A ver Los proyectos A ver Yo Estoy ligado Con el fútbol Porque No es la línea No es la línea No es la línea Estoy con tus amigos No es la línea No, justamente No es mi amigo Es mi hermano De esta línea Igual es genial Entonces Hace mucho tiempo Año ya Estoy con ellos Y estoy ligado mucho Porque es una familia No es la línea No es la línea Porque Tengo un suerte De poder estar Al mejor Con el mejor Equipo Ecuentivo Y yo Disputo mucho A mi la radio Me apasiona Más que la televisión Yo la televisión Dos domingos Con todo el tiempo Como puedo Y el programa De la jornada 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 Pero Pero Yo la joven Yo Me apasiona Que son muy De los medios Y hacen Los temas Muy bien Los temas Muy bien Es diferente Con ellos Con ellos Muy bien Soy socio Soy socio Soy socio Soy socio Soy socio Soy socio Sufriendo Casi Y en el aspecto De la jornada Yo lo que quería hacer Era Tomarse En el mundo En el año 90 y luego cuando los últimos años de mi etapa profesional, hice un máster en el marketing y luego hice un máster en el artículo. Sí, en Dirección de Empresa. Se han volado por la Universidad de Granja en Zaragoza. Entonces, este proyecto me he dedicado y he estado en mi vida más probablemente con el mundo de la empresa trabajando y he tenido un muy buen trabajo. Estoy muy contento porque llevo un tiempo trabajando en el mundo seguro. Sí, es un mundo seguro que me ha pasado mucho y que me vinieron en un fichaje de equipo comunístico. Me hacía falta alguien en Aragón, el coordinador de la Universidad de Granja, que es un profilismo de la Universidad de Granja. Me hacía falta en Aragón, alguien que coordinase un poco. Bueno, lo que pasa es que este en Aragón la tiene una cintura. Y es un mundo apasionante. El mundo seguro que cada vez se atende más. Y este día es una empresa fantástica. Sí. Es muy importante. Hay una de las tres dos que más importantes que hay en el mundo. Son Aragón, Max y Willis. El mejor Willis. Sí. Muchas gracias. No, ya no. No, pero no. Pero yo siempre soy de las personas que yo siempre digo que hay que respetar a las empresas que confiden con ellos. A mí cuando dicen, no, Willis es mejor que él. Nosotros intentamos hacerlo mejor que él. Aún Aragón y a mí, a mí y a mí. Yo no soy de los que estoy en México. Lo que intentamos es buscar necesidades. A ver si quedan nuevos productos que la gente se sorprende. Están marcando el tiempo que estamos fuera porque estamos grabando con móvil. Ya las ves. ¿Te parece que sigamos hablando después de tomar el poster, por ejemplo? Perfecto. O si quieres cerramos y volvemos a empezar. Lo que tú quieras. Tú mandas. No, mandas tú. No, no. Tú mandas. No, no. Y tú eres el que me hace las preguntas. Tú mandas a los tipos. Y yo estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto. Pero la otra es. No. Es una persona que me queda sentado aquí con nosotros. Que estáis abajo. Nos ha faltado tu mujer. Pero la siguiente hay que venir. Hay que cuidarla que venga. Pero se ha quedado ahí con el nieto hoy, cuidándome. Y... Hay que... Hay que... Hay que... Un sitio. Marca lo que quieras. Va, va. Volvemos ahora. Volvemos ahora y seguimos hablando. No sé cuándo. Pero volvemos. Ta, ta, ta. ¿No? No sé cuándo. Tú. Tú. Que dios. Y tú. 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 Gracias por ver el video. 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 Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Telefono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf. Antequera Málaga. ¡Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf! Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenseedecol.es O en el teléfono 949-870-170 Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado Y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos Y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad Que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca, sea rentable y de la mayor calidad Dublin House Guadalajara, como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza Con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas Estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y por supuesto A Radio TV Golf Ay, me caes Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, ¿verdad? Por supuesto Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler Escucha Coaching Golf Radio y Televisión Y además no lo dice de una manera forzada, ¿eh? Ha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si ustedes quieren una página web. Mi negocio web se lo va a dar. No nos olviden. Mi negocio web. Si quiere un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de par, padel, torneos privados de golf, sin duda CMGolf se lo va a dar. Visite su página web. Ahí tiene todos los detalles. cmgolf.es. Carlos Marín, su director, con más de 120 torneos al año, les va a dar un servicio excepcional en toda España. Gracias. 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 Y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riacerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Esto, pues voy a mencionar una cosa. Dos cosas. Dublín, Guadal, Dublín. En cada punto de él. Llevamos 82 programas. No, 83. No, 85 programas ya. En Guadalajara, en el Dublín. Es la pena que lo visiten en la Plaza Mayor de Guadalajara. Hay Martín en la Cuesta. O sea que es por el bien sin ningún problema. Y además, la mejor fábrica de plazas y sillas, que si ustedes necesitan una silla o una mesa. ¿Quién no necesita una silla o una mesa? MesaSillas.es. Vamos a dar por cerrar vuestro y cuento a por cierto, así que se me olvidaba. Si quieren aprender de golf, hay una revista latinoamericana maravillosa que se llama www.sorosista.com.com Ahí van a encontrar los mejores articulistas de Latinoamérica, con los mejores artículos con diferencia, y luego el mío que hago lo que puedo. Pero a veces me sale bien, no sale a leerme, y a mí me hace mucha ilusión. ¡Gracias! 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 Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos a Coaching con Radio y TV. Sesión de noche, porque estamos cenando, ¿eh? Hemos terminado de cenar y muy bien. Muy bueno, muy bueno. Y... hemos hablado antes un poquito y hemos estado charlando, pero recordarles que están con la bolsa al hombro y en un programa muy especial, gracias Andoni. No, gracias a vosotros. No, no, la culpa siempre es tuya. A ver, un tío famoso, viral, conocido, gran jugador de fútbol, la culpa es tuya, no es nuestra. No, pero bueno, gracias por haberme invitado. Y ahí estar con vosotros. Y tener esta experiencia tan bonita. No, la calidad del Mutuo. Hemos disfrutado de una cena estupenda. Que hasta mi hija, que parece que no estaba ahí al lodo, ¿verdad? No falla, está con la antena parabólica, ¿eh? Por eso. Y mañana vamos a jugar al gol, ¿no? Sí. Vamos a jugar al gol, con Lluvia, Roqueciras... A mí ni el granizo me quita mañana del campo. Tengo una gana de jugar contigo. Sí. No me acuerdo, tampoco soy una eminencia jugando al gol. Pero, que te va a ganar el siguiente. Me ha encantado. Me ha encantado, y va a ser cierto. Bueno, los de Durango son así... Está poniendo excusa. Vamos a pasar un buen rato. Vos está doliendo aquí, me está doliendo aquí. Para mí. Sí. Vamos a conocer un campo muy bonito. Que es un campo municipal. Que a mí, sinceramente, a mí. Eso del tópico del gol, que es un deporte de lópticos. Yo, cada vez es menos. O sea, eso lo digo sinceramente. Yo lo tengo. Yo lo he visto. Y cada vez es mucho menos eso de... Que es un deporte de lópticos. O que... O que a mí, para otro, me vuelve loco el tiquismo. Y la gente compra unas vitiquitas tremendas y tal. Pues en el gol. Pues con una ropa tan grande, le pongo unos palos. Y la mente, pues... Pues... Yo creo que incluso... Sería muy interesante dejarlo. Esto va a ser complicado. En tener, eh... Más campo de gol. Que la gente participara. Y que la gente supiese lo que es el deporte. Pero... Pero... Sí, ahora es muy complicado. Ahora es muy complicado. Pero yo vuelvo a decir lo mismo. Eso de que el gol es de deporte y a ricos... Mentira. Mentira. Porque yo estoy viendo gente... O familias... Que los críos están encantando. Entonces, empezándose a... A jugar... Y... Bueno... A eso. Pero esto es como todos. Pues hay campos de gol. Que son... Pues... Un nivel muy alto. Pero hay los otros campos que tú vas a participar. Y luego yo tengo la gran suerte. Que tiene un campo municipal. Y es un campo... Y es un campo... Un gran campo. Un gran campo. Entonces... Ya. Lo que sé que... Yo... Sigo diciendo. Y quiero ya... Eso de... No puede decir... Oh... Es un... Mentira. Es mentira. Es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Hay killers de... De deportes... De estos almacenes... Que deportes 50 euros tienen... Para jugar con los palos esos... Claro. Y luego... Y luego te ponen... Te compras... Un pantalón con un escogio... O sea... No hay ningún problema. O sea... Hay que olvidarse. Es un deporte... En la idea... Si es cierto... Los que no pueden... Escuchando... Y tú estarás conmigo... Es que el tema de las bolas... Bueno... Se pueden comprar en algún sitio barato... Pero las bolas se pierden. Todavía... Pero las bolas se pierden las bolas. Y si usted fuera algún bolas de 6 euros... Pues a mí me da algún... De razón... Cada vez que pido una... Pero bueno... Cada uno es libre de... Que no... O sea... Cada punto y dice que no... A cojarse... Eh... Como dices tú... Es eso... Pues eso... Y hay... Grandes ofertas... Y cada vez hay mayores ofertas... Cada vez más... Mayores ofertas... Y las grandes superficies... Que es... Que hay una zona de... Y que no puedes comprar... Eh... La... Y punto... O sea... Y si no... Hay muchas... Eh... Bolsas que se venden... Que son... Reciclar... O que cojan... Y... Suficiente... Y... Empiezas a aprender... Esto es como todo... En todos los deportes compras... Un... Primero un material... Y luego te enganchas... Y buscas otro mejor material... Y otro mejor material... Para mejorar tu sueño... Y tu resultado... Y luego no sirve a nada... Pero bueno... Tu mayor... Tu mayor... Pero... Eso... Es que los caras son de... 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 Je... 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 Yo conozco gente normal... Muy normal... ...Que se engaña... Eso sí... Es un deporte... Que tiene sus horas... Los que... Trabajamos... Y los que dire esto... Pues... Es complicado... Es muy complicado... porque son empresarios que ya se han retirado y muchas veces me llaman para jugar al ritmo de ellos intento a una escapada pero es muy complicado el gol no es lo mismo que cuando yo juego al padel y al tenis y en el padel de tenis juego al mediodía una hora y media y todo ya termino el gol son cuatro horas mínimo y para jugar al gol hay que disfrutar lo que no puede ser es estar con el móvil, con el otro móvil con el otro móvil no se puede el gol es para pasear disfrutar, oír el sonido del golpe como le digas hasta la frente el bola bola, vuela eso no es tan nervioso que me llame uno hablando por teléfono y eso no lo puedo eso es exactamente entonces hay gente que puede como se puede mentalizar estando hablando por teléfono y luego darle boom hay gente que eso pero luego es para disfrutar para pasear para ver el campo de gol el paisaje con los amigos ya está no hay más el campo de baño no lo conoces si esa es la gran diferencia que tengo yo te diré que hay que tirar hacia la derecha y hacia la izquierda no me creas mucho amable 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 para el daño en algunos es amable con el daño en otros pues puede ser con la bandera y suficientemente de repente hombre, mañana quiero verte porque no te conozco como juegas no, yo no juro yo no juro como el rojo con la estación a mí esta gente que va así yo es que ah, que pierdo el tal de veras una mierda una mierda es un desastre lo que va a hacer bueno, jugaremos a más así oye por ello como los grandes vale, me gusta la idea yo juego una vez nada más oye, nos está marcando esto esto se termina rápido es que son 10 minutos no, vale, va además en la grabación de móviles esto, ¿te parece que mañana hablamos después de jugar le comentamos a David pero si mañana cuando después de jugar tú tendrás estarás con esa moral para entrevistarme no, es verdad porque te habré metido caña casi mejor en medio del campo cuando todavía no me hayas machacado cerramos un poco y un swing de eso es eso es cuando pegas a la pelota hay que acariciar siempre decimos y muchas veces a la bola lo matamos no, no me está dando pánico me está dando pánico hay que tocarle ay, me hace el trito y que la bola en el campo seguimos hablando mañana por si nos acaba el medio ya vale, vale ahora volvemos pero ya en el campo y pasadas unas horitas ya aquí estamos fin al segundo programa de la Rioja Golf y Analogía con Andón y Cedrón pero nos quedan dos partes dos partes más que podrán ver consecutivamente la semana que viene no se las pierdan si no quiere que la persiga si no quiere que esté detrás de usted suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión no puedo seguirte no puedo seguirte no es tarde nunca escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera, Málaga Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal, parte de Marruecos Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador, exigente, noble, amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop, zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 Antilla creamos hogares disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión